¡Gracias! 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 ¡Balón, balón, balón! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Párate y persigue! ¡Párate y persigue! Por la pelota ¡Vamos Muffala! ¡Pueñame, señorita! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡Bien! 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 ¡Venga, defensa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Viva! Corredores, corredores. Corredores, corredores. Corredores, corredores. Corredores, corredores. Corredores, corredores. Corredores, corredores. ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, nos bailamos! ¡Vamos, nos bailamos! ¡Vola, bola! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Listo de espeje! ¡Listo de espeje! ¡Aparadas de pesada! ¡Aparadas de pesada! ¡Listo de espeje! ¡Listo de espeje! ¡Aparadas! ¡Listo de espeje! ¡Listo de espeje! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ves! ¡Isso de Cabral! ¡Vamos, Vámonos! ¡Вámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!